Buenos días. Hoy es un orgullo hablar de nuestro presidente, compañero, como dijo la compañera Paladino, un presidente que se expuso a nombre de su país. Y uno de los que nos convirtió en nuestro país fue elegido en diez de ustedes uno del país integrante de las Naciones Unidas para que nuestro país confíe en que nuestro presidente hizo todo lo posible para que esto no se expanda como en otros países. Y dio la punta pie inicial para que nuestro gobernador también sea directa y como dijo la compañera, el intendente, desde el primer momento puso todo el esfuerzo y todos los recursos para que esto no se genere como en otros países o como en otras ciudades. Espero también que queden claros de que el endeudamiento que hace en la provincia de tantos millonones también quede en nuestro hospital y quede un sistema de salud armado y preparado para cualquier otra epidemia o otra ocasión que necesitemos de tanta gente y de tantos recursos. Y decirle a nuestros vecinos que entre todos nos cuidemos y vamos a salir adelante porque en segunda semana es inicial y es fundamental que se siga con esta cuarentena. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, consejal Lindón. Consejal...